¿Por qué paré en esta ciudad? Fui pintor, fui cocinero, fui elador de platos en restaurantes, un recorrido que me lleva a Londres, a Amsterdam, a Tenerife, al sur de Inglaterra, una ciudad que se llama Bormond, estoy en París. Luego de París ya me bajo y estando en Venezuela y hablando con unos amigos decido estudiar gastronomía, que es una de las profesiones con las que más puedes viajar en el mundo. Y tomo esa decisión de estudiar en Venezuela en una de las mejores escuelas de allá. Mis padres se sentían más seguros de que yo estuviese fuera del país. Me voy ahí entonces con una carta que me dan donde estudiaba, a hacer pasantías de cocina en un restaurante de cinco estrellas Michelin en San Sebastián, que queda al norte de España. Y finalmente di con una señora que tenía un restaurante venezolano. Ella me dice, Marlon, tú quedas contratado, no me importa, que no tengas papeles. Trabajo con ella aproximadamente unos dos, tres meses. Me voy a Madrid a estar en Navidad. Y cuando regreso tengo la sorpresa de que ese restaurante lo cierran. Y una cosa va llevando a otra. Empiezo a trabajar en una pizzería los fines de semana. Mi jefe como que le gustaba mi trabajo y me hace una oferta para hacer los papeles. Me alegro tanto que ese día me voy a celebrar. Llega la policía, me pide papeles y nada, pues no tenía papeles. Me llevan detenido por un mes aproximadamente. Logro al mes salir en libertad bajo custodia. Logro salir a Venezuela como a volver desde cero y perder pues como todo el camino que había hecho. La situación en el país estaba muy, muy mal. Y recordé a alguien que me habló muy bien de Medellín. Y me presento pues en la Embajada de Colombia. Y me encuentro con esa Feria de las Flores. Yo no me devuelvo y monto un restaurante cerca de la 80 con la 35. Un inversionista paisa me lo compra. Yo decido montar una carpintería. Cuando decido montar la carpintería me veo que no tengo el capital suficiente para montar una empresa. En una fiesta con unos amigos, ellos me comentan que hay un paisa y un americano que tienen una casa en el centro de Medellín donde ellos alquilan espacios para poder trabajar. Y cuando llego a la Puerta de Gora, ahí mismo me conecté con el sitio automáticamente. Y es ahí donde arrancamos a trabajar. Le cuento cómo este venezolano conoció a una paisa. Un amigo venezolano que estudió gastronomía conmigo cuando fui a Venezuela en esa oportunidad me llama un día y me dice Marlon, me están haciendo una oferta de trabajo en Medellín. Y me invita a ese restaurante a que vaya a probar los platos. Cuando llego me recibe una niña muy linda. Y cuando ella me recibe, no se pasa algo en la mirada que conecta. Inmediatamente yo quedo flechado por esta persona y empiezo a ir a comer cuanto plato había simplemente por irla a ver hasta que por fin me aceptó la salida. Ya me da la oportunidad de conocerme un poco y tenemos seis años de estar juntos. Nos casamos en una notaría en Sabaneta, muy linda. Y nada, pues recuerdo que la vi cuando llegó. Y nada, se me salieron las lágrimas cuando la vi de lo linda que estaba. Mis padres vienen de Venezuela. Les dijimos que no se podían devolver a Venezuela con todo lo que estaba pasando. Y que mi casa estaba abierta a la orden para que ellos estén con nosotros. Y se den el tiempo que necesiten para volver a empezar en su tierra. Están disfrutando de todo lo que es Medellín. Y yo diría que en la mejor ciudad del mundo es Medellín. Es increíble. Medellín. 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 Medellín.